¡Eeeeh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Buenos días, chavales! Cuando ni siquiera el café me espabila, pues ya tengo que empezar a recurrir a estas cosas. Día 21 dando la vuelta al mundo en 80 días. Y esta noche pondremos rumbo al siguiente destino que me hace especial ilusión, ya entenderéis por qué. Pero bueno, aún así nos quedan varias horas por la isla de Mafushi, así que vamos a ver qué hacemos hoy. Pero antes vamos a despertar a mis amigos que siguen dormidos y a desayunar algo, porque si no me va a dar un algo muy malo. ¡Chavales! ¿Vamos a desayunar o qué? ¡Vamos! Nadie quiere darme un abrazo, tío. Bueno, bueno. ¿No quieres darme un abrazo, Adri? No me gusta mucho. ¡Jopa! ¡Jopa, un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Soy un pescado! Os voy a enseñar cómo suena el timbre de la habitación de aquí porque es increíble. A ver, dale. ¡Madre mía! ¡El mejor timbre del mundo! ¡Ten, ten, 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 ten! Ah, bueno, que puedes elegir aquí el sonido del timbre. Vale, ¿sabes cuál podemos poner? A ver, prueba ahora. Me llaman Freik, mami. Ya yo lo dije. Todo bien, compa. I want three Freik's. Freik's. Oye, Jopa, ¿no te rentan unas alubias para desayunar así bomba? ¡Hala! Esto sí, Dorayaki. Ya están peleando. Ya están peleando. Chavales, sois como niños pequeños. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero da igual. Me lo has cambiado, bro. No me lo cambies. ¿Eres tonto? ¿Qué traes? No, 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 no. No me rayes. Que me rayo yo. Madre mía. Ni yo en la guardería discutiendo por los Bakugan discutía tanto con mis amigos. No, pare, bro. Si te los tapas ahí. ¿Que me estoy quemando? No, te lo he choncado. Y bueno, son ahora mismo las once de la mañana y el barco que nos va a llevar a la isla donde está el aeropuerto nos recoge a las cuatro. Así que tenemos unas cuantas horitas para seguir explorando la isla. Por cierto, anoche se me olvidó enseñároslo, pero vimos como a un grupo de chavales corriendo todos en grupo y cantando. Y detrás había como una furgoneta que ponía prisioneros y iban como rodeados de unos señores que iban vestidos de negro. Entonces no sabemos si eran los prisioneros de la cárcel que vimos el otro día o era algún equipo de algo o algún tipo de entrenamiento de algo. No tengo ni idea. Borja, tío, ¿no le vas a llevar ningún souvenir a tu novia? Yo tengo uno, cabrón. ¿El qué? No se puede decir eso. ¿Qué haces? Has robado un coral. Has robado un coral. Ha parecido algo. Un imán hay que llevarse. En las islas así no suelen dejar llevarte coral, eh. O sea que si te has llevado algún coral y lo llevas en la maleta seguramente en el aeropuerto si te lo ven te lo echen para atrás. Te lo digo porque me pasó a mí en Filipinas yo como un ignorante después de sobrevivir 30 días en la isla dije me voy a llevar una conchita de recuerdo y en el aeropuerto pum me la quitaron. No digo nada y lo digo todo. Tenemos varias horas muertas aquí. Pero yo quiero verte sufrir jopa. Ya sabes que me encanta. Y eso de ahí tiene que... Acaba de irse llena un montón. La última vez acabaste un poco rarillo, eh. ¡Uf! ¡Uf! Esto es el infierno, eh. Mis dos amigos con su otro miedo de los 80 que tienen. Voy a cambiar el título de la serie de en vez de dar la vuelta al mundo en 80 días enfrentando a mis amigos a sus miedos en 80 días. Hola, lorito. Mirad lo que os he dicho. O sea, todas las tiendas, los hoteles están llenos de loros de estos de decoración. Pero da mucha pena porque literalmente, o sea, están toda su vida aquí. O sea, no hacen otra cosa más que estar aquí. Hola. Es bastante triste, la verdad. Pero... ¡Fua! Ojalá poder hacer algo, tío. Pero no se me ocurre nada. Vale, a ver. Vamos a empezar por este, que es el que subisteis el otro día. Pero me voy a subir yo para que no os quejéis. Vale, me parece bien. Espero que no se me salga el hombro, que ya sabéis que lo tengo un poco mal. Después vamos a probar el Banana Boat. Por cierto, para los que os preguntáis dónde está Adri, que mucho a veces me decís, ¿Dónde está Adri? ¿Por qué no ha salido en medio vlog? Está editando en el hotel, chicos. Tiene que haber vlog el día de hoy. Si no es por él, hoy no habría vlog. Todo el mundo, un like por Adri. F en el chat. Disfrutaremos la banana sin ti. O la sufriremos. Depende como lo mires. Ok, chavales. Si me odiáis, yo creo que es un buen momento para que lo digáis. Vale, te tiraré ahora mismo. Esto es para que luego no os quejéis a Play. Solo nos montas y tú te ríes desde abajo. Aquí estoy. Sufriendo con vosotros. ¿Habéis visto? Se te va a salir un hombro. Hola. Hola. Si hacemos así, literalmente ha dicho que va a ir al máximo que se puede. No lo hagas. No lo hagas, te lo digo en serio. Me lo pensaré. Hola. Hola, chavales. Hola, tidy. Hola. Hola. Hola, chavales. Hola que se lo va a tú. ¡Hola! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Hala! Esto es literalmente como el mar muerto. ¡Hoppa! ¡Hermano! Ha sobrevivido mi gorra y mi hombro. Estoy contento. Bueno, ahora viene el infierno. Eso de ahí sí que va a ser tocho. No nos dan ni descanso, me cago en todo. ¡Oh, no! ¡Que vuelo! ¡Esos patas agarramos nosotros mis manos! ¡Seguridad ante todo! ¡Seguridad ante todo! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Me voy a buscar a la tía Marilyn! Todavía no, todavía no. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi gorra? ¡No! ¡Mi gorra! Tiene que estar por aquí. ¿Dónde está mi gorra? ¡No puedo ni bucear con el salado de acá, tío! ¡He perdido mi gorra! ¡Oh! 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 No te la pongas a poner, cabrón, que se te va a poner a caer No me lo puedo creer Esta gorra ha nacido para estar conmigo Para siempre I love you, my friend My heart, oh my goodness O sea, si lleváis tiempo viendo mi canal Sabéis que esta gorra es muy importante para mí Porque literalmente llevo muchísimo tiempo con ella Y la llevo a todas las aventuras Y siempre cuando parece que la voy a perder La recupero, pero esta vez lo he visto imposible Porque íbamos a toda velocidad Se me ha perdido en el mar, yo ya la estaba dando por perdida Literalmente era el día más triste de mi vida Pero el destino ha querido que siga conmigo Y la he encontrado el señor ¿Cómo es posible que la haya encontrado? Y mira que bonito este gatito Que es bueno y acaba de nacer y es bueno Hola gatito, eres bueno Hola gatitos, sois muy buenos, ¿a que si? Sois muy muy buenos Hola gatito, hola, si, te gusta restregarme la colita Gatito Igual es que acaba de parir o algo hace poco Porque tiene pinta de ser la madre a lo mejor Son muy monos estos Ah, que no tiene patas No tiene patas Que locura Hola gatito No tiene patas chavales este gato Que locura, no se si lo habéis visto Pero le falta como lo que es el muñón Yo les iré a buscar algo de comer Vamos a por algo de comer para ellos Venga Vamos a por algo de comer para la familia gatita, ¿vale? Uf, que frío hace Hola, ¿tienes comida de gato? Sí Ok, gracias Creo que es esto de aquí Vamos chico Oh, vamos chico Vamos chico Y un poquito de leche para los gatitos bebés Esto de aquí Esto Bueno, pues ya tenemos por aquí la comidita Gatitos Hola, ¿dónde estáis? Mirad todo lo que hemos traído por aquí Hola gatitos Mirad Mirad todo lo que tenemos Sí Mirad, ahí está la madre Que os había dicho que no tiene patas Es que no sé si lo habéis visto Sí Tenéis por aquí un poquito de leche fresca gatitos Está fresca Así que yo creo que les va a gustar Porque literalmente estamos a 30 y... No sé cuántos grados Hace muchísimo calor Miradlos como beben todos ahí los gatitos Son buenos Y luego voy a dejarles Lo que es el paquete de leche Un poco por aquí a la sombra A ver si alguien, pues, que pasa Se digna a echarles Mira, mira, ahí viene ¿Veis que no tiene patas? Qué locura, tío Pobrecilla Entonces no sé si es la madre o el padre Pero no va a poder cazar bien Para traerle comida a los bebés Y mirad, estaban súper hambrientos Y luego les voy a dejar el paquetito este abierto Por aquí a la sombra también Ahí está Para los gatitos Miradlos Ya están ahí comiendo Sí, les gusta Pues bueno, chicos Ya sabéis Si alguna vez vais a algún sitio Y os encontráis unos gatitos No vale nada O sea, me ha costado el paquete de pienso Y la leche a lo mejor 5 euros Y tienen ahí Para un buen rato Hola Hemos venido a un sitio A pedirnos un smoothie Y mirad Madre mía, bro Esos peces son gigantes Ese pez, chicos Es una locura de pez, eh O sea, este pez Puede saltar del acuario Creo que revienta peces No sé dónde lo vi Creo que en vídeos de YouTube Que ese pez es súper agresivo No sé cómo se llamaba Pero es una locura Eso sí, yo creo que están demasiado Permazados todos ahí juntos La verdad Y aquí hay súper población Curiosidad, aquí En la puerta de los hoteles Hay un cazo con agua Para literalmente Limpiar de los zapatos Porque todas las calles Son arena Al final estamos en una isla Y si no se llena Todo de mierda Y bueno, amigos Llegó el momento ya De despedirnos De las Maldivas Ya ha venido nuestro barco A recogernos Ese tal molón de ahí no es Creo que es ese de ahí Y mirad Esto es la parada Del bus De la ciudad Que literalmente Pues es En vez de autobuses Pues barcos Tiene sentido, la verdad Adri, ¿tú qué nota le das A las Maldivas? Un 8 ¿Un 8 te ha gustado más que Dubái? No, Dubái es un goce ¿Y cuál es el que menos te ha gustado Hasta el momento? Estambul Estambul, ¿verdad? Es que lo veo como una ciudad Muy seca Nada, a ver Realmente es como estar en Madrid ¿Sabes? Sí, es como Madrid Está bien para vivir Quizá es el mejor Pero para lo que es Nosotros, aventuras y tal Sí, nada Y luego las Islas Mauricio También muy top Literalmente acaba de decir Los dos sitios En los que hemos salido de fiesta Bueno Uh Espero que no nos equivoquemos De barco Porque si no Igual acabamos en Las Islas Mauricio Otra vez Bueno, pequeña paradita En el aeropuerto Adri quiere buscarse una colonia Porque se le ha acabado Adri, sí que es verdad Que ya apestas un poco, ¿eh? Bueno, llevo Burberry Chuguchi Trash Nos van a echar la bronca Están avisando ya, Dito Mira, no te renta esta de Bvlgari No me he hecho las colonias Lo que llevo doscientas colonias Bro, pruébate esta, bro Para, para, bro Que llevo doscientas colonias En el fin A ver, Adri, como huele Vale, mira Esta de Givenchy está bien, bro Cien por cien Pruébala Ah, no, esta Era esta Esta la usé yo una vez Y me gustó A ver Qué grande eres Esa es top Hazme caso En toda la quemadura Claro que sí Me huele a tía ¿Te huele a tía? Sí Joder Bueno, en caso El día de hoy Nuestro siguiente destino Es Tailandia Efectivamente Acabamos de llegar a Bangkok Bastante reventados Pero muy ilusionados No tanto por el país Sino por la persona A la que vamos a hacerle Una pequeña visitilla Y es que está Frank Esperándonos Bueno, se supone A no ser que se haya quedado dormido Frank Ha venido A recogernos Ya que bueno Como estaba dando la vuelta al mundo Le he dicho Oye Frank Voy a pasar por Tailandia ¿Te apetece tomar un café? Y me dijo que claro Que pasásemos por el santuario Que así le hago una visita A Chispas A Plex La Nutria Pero claro Aquí ya empiezan Las primeras rayadas Por Kejopa Y Borja Que son unos cazados Borja está muy rayado Por el tema de las tarántulas Las serpientes Literalmente Paconi Se va a quedar corto Al lado de Borja Se ha rayado un montón Tú piensa que cuando estuve La otra vez Me encontré una tarántula En un baño Y Frank la cogí Y me la puso en el cuello ¿Tú qué harías Si te la pones? A mí me la voy a poner Es imposible Porque me va a asustar Y me va a picar Y eso te mata Es que no lo cuentas ¿A ti qué te ha pasado en la cara? Te veo raro Mira, entre que me he convertido En un perro de avión Y me he quemado Parezco algo raro Yo estoy más shockeado Por verlo en persona Jopa es muy fan De Frank de la jungla Literalmente vamos a ir En el coche Y va a decirle Oye Frank ¿Te acuerdas en el capítulo 35 Que hiciste en Jerusalén Cuando te picó Un escorpión? Sacamos un poco de dinerete De acá Aquí veis como es Pero bueno Jopa Bueno chavales Vamos a entrar Escucha Borja Él es peor que Paconi Bueno No sé Sí Sí Puede ser Pasa anda Pasa anda Se te pinta vicioso Ya ves No os hay confundir Es un gigante Bueno Enseñales tú lo que es Todo Y hasta que yo voy a ir Vale, vale Bueno chavales Pues mirad Os enseño A las avestruces Gertrude creo ¿Quién era Gertrude esa? Gertrude Gertrude Esa es la puta ama Esta es la que te ataca Creo La Jacobina No sé si era La Jacobina Esa Mira Ahí viene chispas 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 El reencuentro de chispas El reencuentro con chispas Chispas ¿Qué pasó? Chispas Hola chispas ¿Cómo estamos? ¿Te acuerdas? Qué locura Se acuerda ¿Qué pasa eh? Yo me encontré si te acerque Encontré si te acerque Estuve directamente En la barbillita Ahí Muy bien chispis Hola ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye el conejo es nuevo ¿no? Sí ¿Qué pasa conejillo? Ostras Por eso está aquí Porque me volví a la dueña Hostia Entonces le he dado miedo Y nos lo ha traído ¿Te has dado cuenta no? Sí me he dado cuenta Me he dado cuenta He aguantado al final Esto un poco ¿no? He aguantado Es puta madre Aguanto espectacular El apaño que hicimos Y siguen rompiendo cosas Pero ahí no se ha vuelto a meter ¿Qué somos huevones o leones? Mete la mano Mete la mano Puta que te parió Ahí A este A este Pon la mano La mano No No la quites Chispas Hola 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 ¿Qué tal? No, no, no Pon el dedo Pon así los dedos Si hasta que te pierdo No la muevas Me cago en la puta Te agrado los huevos Pon la puta mano Esto hay que pasarlo Hostia Duere, duere, duere Siente ¿no? Tú déjate de hostias Métete ahí tú Métete ahí Que te pagues Hola Hola Venga Mete la mano Mete la mano Al dedo, al dedo Ahí va Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que somos? Es lo que son? No, no, no Lo de los conejitos No, no, no Pero esta, esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dejado el dedo tonto, bro Sí, me ha ganado el dedo tonto Me ha dejado el dedo tonto Vienen las mañanas, tío Por la mañana cuando me ducho Le pongo la polla A ver si me renta a lo mejor Me ha dejado el dedo Chispitos, como estamos, te echaba de menos ¿Qué pasa, hippie? ¡Epa! Ya veis ¡Hip! ¡Oh, hostia! Ahí es cuando te... Me hiciste caso al final, te hiciste una piscina, ¿eh? Pero hay que cambiar el agua Chispas es buena, chispas es muy buena, es muy buena, chispas, sí Dándose un bañito Bueno, chispas, chispas, llegó tu prime Madre mía, por peces Alá, ya enganchó un pez ahí, chispas Chispas, desayunando, ¿eh? En su mejor momento ¡Jo, eh! ¿Sois cuatro putas marujas? ¿Sus marujas, eh? ¿Me has echado de menos frano al final? ¿A ti? No Nada, no Yo aún... No, he visto un vídeo tuyo el otro día random ¿Sí? Y me hizo gracia ¿Cuál viste? Eh, uno que tenías una capibara en casa Ah, ah, ese justo así No, chicos, la cafetería típica ¡Ah, qué recuerdos! En realidad parece que llevo años sin venir aquí Creo que solo ha pasado un mes Pero te lo juro que ya lo echaba de menos Eso sí, hace muchísimo calor ahora Se están alcanzando los cuarenta y pico grados por la tarde Pero os prometo que ahora mismo soy muy feliz Me he reencontrado con Chispas, con Frank, con las avestruces Ya solo me falta ir a comer donde la abuela Y voy a ser el hombre más feliz del mundo Ah, bueno, y con las suricatas Fuah, estoy sobre excitado ya Bueno, Borja Yo dormiré aquí ¿Y tú dónde, Paconi, vale? No, no, yo voy a dormir en esta ¿Por qué? Es más probable que salgan a laña, seguro Los bichos vienen a esta ¿Seguro? Los bichos vienen a esta, bro Mira, por qué entras por aquí Ah, entonces es esta A ver, te pondremos algo, hombre Algo te pondremos ¿Qué va? No, hombre ¿Qué pánico tiene? Bueno, chavales ¡Venga! Vale, Frank Importante, vamos a revisar el baño La última vez con Paconi me encontré una tarántula, ¿eh? Chanchan Una hormiga, ya estoy contento Chanchan ¿Entras tú? Uff No hay nada A ver, ¿hay algo? Nada ¿Aquí está la tarántula? Sí, aquí estaba, aquí me la encontré Madre mía Borja no Borja solo asoma la cabeza Te tengo ganas de cagar y no, ni voy a cagar Bueno, vamos a ver a las suricatas Han cambiado algunas cosas desde que me fui Por ejemplo, ahí hubo un incendio Porque el señor que vivía cerca del santuario Un día quemando unas cosas Se le descontroló el incendio y casi quema el santuario Y fijaos, está eso un poco quemado Y a ver, importante, chavales Normas básicas Pueden aparecer serpientes Escalopendras Escorpiones Víboras Cobras Si os aparece algo de eso No os acerquéis ni la toquéis Sí, sí Aquí casi todas las serpientes Arañas y todo es venenoso Aunque veáis una araña pequeña Puede matarte, ¿vale? Entonces ¿Y españolas hay? Estoy vieja ya Así que tranquilidad También hay un leopardo por el santuario ¿Leopardo? Sí, así que Era un gato Para conilo, yo Era un gato No, pero Tiene gatos y un leopardo también Ah, eso no hace gracia Entonces Por las noches No salgáis A dar un paseo por el bosque ¿Sabes? No, no De la habitación no salgo Y ahora Vamos a ver a los suricatos Chavales A ver cómo están ¿Cómo están los suris? Hola ¿Dónde estáis? Hola suricato Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Ha gritado el gallo Y Mira, mira, mira Cómo corren todos Vamos chavales ¿Cómo estáis suricatos? ¿Qué pasa chavales? Ya nos meteremos aquí Esta tarde o mañana A darles de comer Mirad, ¿queréis ver los suricatos? Mira, subir ¿Los ves? No Abajo, abajo Joder, es que no llego Hola Me siento chiquitillo Eh Qué monos ¿Qué pasa jefe? Hoy va Hola ¿Qué pasa chavalín? Están ahí de pie Están ahí de pie Están ahí de pie Qué máquinas Pues nada amigos Aquí de vuelta Que recuerdos esta cama Mirad ahí Hiper a Pacoli Bueno Borja Yo sé que tú Estás a un nivel De rayado parecido Estoy rayadísimo A muerte Estoy cada rato Mirando Si hay algún dicho Lo que sea Una tarántula Bueno Importante Te recomiendo Revisar Las zapatillas Cada vez que te levantes Porque se te pueden meter Escalopendras, arañas No me digas esas cosas Porque si no No voy a poder ni dormir Pero bueno Voy a dejar el vlog de hoy por aquí Porque como habéis visto No hemos dormido apenas nada Y el pobre Frank tampoco Porque a la una de la mañana Tuvo que ir hacia Bangkok Para recogernos en el aeropuerto Entonces Él se ha ido a dormir un rato también Nosotros igual Entonces hoy ya no haremos gran cosa Entonces bueno Esperemos que mientras dormimos No nos pique nada extraño Imagínate que yo me levanté Y Borja está seco Madre mía Me está picando todo el cuerpo Ya no me he empezado a dormir Pero nada No estaremos tampoco mucho por aquí Por el santuario chicos Porque bueno Al final me hacía mucha ilusión Hacer una visitilla a Frank En la vuelta al mundo O sea creo que no podía dar la vuelta al mundo Sin pasar a saludar a Frank Pero es eso Una visitilla Él tiene mucho trabajo Y nosotros aún tenemos un largo camino Pero bueno Nos dará tiempo a hacer alguna cosilla Por aquí Y nada Como decía cuando estaba aquí Si nada extraño me pica esta noche Nos veremos mañana Chao Chao Adiós